Luis Fernando Botía Gómez, docente del Programa de Cine y Audiovisuales de la Universidad del Magdalena, realizó un análisis sobre la relación entre el sonido y la imagen de la película Android Ruflef, del cual surgió un artículo que fue publicado en una de las revistas de cine más importantes del mundo. Tomando como referencia la obra cinematográfica del director ruso Andrei Tarkovsky, catalogada como una insignia en el mundo del séptimo arte, el profesor Pacho Botía reflexiona sobre la secuencia poética y espiritual que se narra a través del uso del sonido. La espiritualidad que se aborda en esa película es posible porque Tarkovsky utiliza una estrategia, digamos, diferente en tratar el sonido y tratar la imagen. Por un lado, la imagen es tratada de una manera muy feraz, muy directa. Por otro lado, el sonido es tratado de forma ambigua. El docente Botía es un representante del cine de la región Caribe en todo el mundo y a partir de su actividad científica y académica, implementa en sus clases los enfoques estéticos del arte sonoro internacional para enriquecer la formación de los futuros profesionales de esta casa de estudios superiores. Yo sí creo que la universidad ha avanzado, la facultad y el programa de cine, y eso es importante porque nosotros no podemos quedarnos solamente en el ámbito local y regional o nacional, tenemos que salir a nivel internacional, o sea que nuestras investigaciones se discutan con los pares internacionales, yo creo que ese es el tema, o sea que nuestros artículos sean leídos por los profesores de Japón, de Corea, de China, de Estados Unidos, Inglaterra, de Europa. Universidad de Magdalena, aún más incluyente e innovadora.